Bienvenidos amigos al reportaje sabatino de la U. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuertes declaraciones que hizo el campeón olímpico Richard Carapaz. Bienvenido al Olimpo, esta fue la frase con la que Jefferson Pérez felicitó a Richard Carapaz por su majestuosa participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ciclista carchense se adjudicó la presea dorada en las pruebas de ciclismo de ruta que significó la segunda medalla de oro en la historia olímpica ecuatoriana y puso fin a 25 años de sequía. Pero esta medalla no vino precedida únicamente de alegría y orgullo de parte del deportista, sino que le dio un impulso y la fuerza para que descargara duras críticas sobre la carencia de apoyo en Ecuador, diciendo que han tenido que buscar masajistas y que habían ido completamente solos. Esto ha desencadenado una polémica entre las instituciones del deporte empeñadas en justificar sus respectivas gestiones. El ministro ecuatoriano de deportes Sebastián Palacios aseguró este lunes a través de un video que circuló en las redes sociales que es el Comité Olímpico Ecuatoriano COE el que define a la delegación y se encargará de la logística de cara a la participación de los competidores nacionales en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Ecuatoriano es quien define a la delegación junto a las federaciones, a quienes acompañan a los deportistas, me refiero a entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, mecánicos, etc. Es decir, se encarga de toda la logística de los deportistas en los Juegos Olímpicos. En la delegación constan seis masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Por otro lado, el Comité Olímpico Ecuatoriano rindió su justificación, que supuestamente desmentía las críticas de parte de Carapaz con un tuit que mostraba una foto del ciclista atendido por un personal enviado de parte del COE en Tokio. Y según la declaración del doctor Sarmiento, los deportistas Carapaz y Narváez indicaron que no requerían asistencia médica para una rehabilitación completa y que trabajarían en un estiramiento de recuperación. Por su parte, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo dijo, tras conocer las declaraciones de Carapaz, que era para su gobierno una prioridad acompañar a los deportistas ecuatorianos en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando para brindar apoyo integral, remarcó el jefe de Estado. A pesar de toda la controversia alrededor de las declaraciones del carchense, el orgullo que sentimos los más de 17 millones de ecuatorianos tras la victoria alcanzada, nadie esto nos puede arrebatar. Es importante mencionar que este hecho hace un llamado a los organismos encargados de las diferentes disciplinas deportivas a seguir mejorando en el manejo y en el apoyo a los deportistas ecuatorianos, que tienen como único objetivo dejar el nombre de Ecuador en lo alto. Reporto para ustedes, Natalia Abad. Gracias.